Vamos a bailar, y bolsito en la flaquita Vamos a bailar sabroso a todo mundo, que reviente la pizza Esto se llama María Esta noche para Fernandita donde quiere que se encuentre Dice la Virgen de Guadalupe, la más reconocida Los sueños son una nación bien china Me había prometido casarme con ella, me había prometido Pero cuando el trago a mi me confundió Pero cuando el trago a mi me confundió María, María, te quiero toda la vida El sonido Nelson, el temerario de la cumbia María, te quiero toda la vida No llegó el lomo solitario, depuesto el loco Mexicano, el famoso chico María, María, te quiero toda la vida María, María, te quiero toda la vida Todo el barrio 27 Para Producción Espeña Se llama María Toda la banda del sonido Puerto Rico Porque se llama María Yo tuve un amor que se llama Mar Esa es la voz Y eso bailando el famoso Todo el barrio 27 Hoy y siempre Yo tuve un metido Y el arbol de ella Y el arbol de ella Yo tuve un amor que se llama Mar El famoso ojos Hoy nos acotó ayer los gaitones en la calavera A mí me confundió Ya llegó los gaitones A mí me confundió El tomo rollo y tiquis Vuelas y gas Y yo te quiero toda la vida Ese pelota María Me agarra sueño Y yo te quiero toda la vida El barrio pan de mis ojos Y te nacionales a esos guapos Y yo te quiero toda la vida Ese equipo Porque toda la vida Y yo te agarra a mí María, María Que cosa María, María Quiero toda la vida María, María Son las 18 Te quiero toda la vida Caitones claudillos Te quiero toda la vida Solo son 6 Ese mi compadre Víctor Con el sopa y vamos Por el barrio Desde 1997 Adiós Sabó Un amor que se llama María Suena Han llegado los sureños 13 Reportándose Porque se llama Al barrio De Casablanca De Casablanca Puro el rubio De Casablanca Trece Porque toda la vida ¿Qué le duele? Con otro Con que la bandone De Casablanca Con otro Con que la bandone Me había prometido Catármico Dice en el cielo que hay una escopeta Los vatos locos Se le desentran Aquí en la colina Pueblo La presión de sol A mí me confundió En la vez En la vez A mí me confundió María Ese famoso Cerver de Chica María Te quiero Angelito Tegro Santo Pele Chumbo Aquí siempre con el soy El Edu El Chuchillo María María Te quiero Y la flaquita Leña María Te quiero Toda día Ay mi María Ay Edu En el sur Edu Todo el barrio 27 María Te quiero Toda día María María Te quiero Toda día María María Te quiero Toda día Oye como dice Venga la trompeta Esta zona se bailaba La jarrita Y el pachuca Y la mamaría Y como lo baila la voz Porque se llama Maciá Porque se llama Más Échale esa voz Te casó con otro Porque la mató Para mi amiga La señora Ya se casó Te había prometido Estar bien con ella Te había prometido Estar bien con ella Todo el barrio 27 A mi me confundió Pero cualquier trago A mi me confundió Pero cualquier trago A mi me confundió María María Te quiero Toda día María María Te quiero Toda día Con la voz De roja María Es Anáticos Es Hoy Los Anáticos Es Porque Esperaría Yo te abandoné María María Te quiero Toda día María María Te quiero Toda día María María Solo María Ay mi María Oye ¿Cómo dice? Sigue, 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 sigue Se va Destroye Continuamos hacia adelante Haciendo música Ritmos a buena alegría En este momento